Con su venia, Presidenta. Adelante. En la Cámara de Senadores han rechazado nuestra propuesta de regresar al sentido original de la iniciativa del Presidente de la República para retirar el cargo que él mismo ostenta con absoluta inmunidad. En el Senado hay que reconocerlo también, coinciden con nosotros en reformar los artículos 108 y 111 en el sentido expuesto por el Presidente. Sin embargo, han rechazado nuestra propuesta de regresar estrictamente al proyecto del Ejecutivo porque consideran incompleto el tramo. Ellos consideran que esta Cámara rechazó antes la forma en la que se venía determinando el fuero de los diputados y senadores. Sus razones no han sido expuestas ni con abundancia ni con profundidad. Fue hasta en el Pleno del Senado en donde en un breve discurso un solo legislador esgrimió las siguientes razones que son de enfatizarse, fueron solo las únicas. Ellos dijeron que en la reforma debe incluirse a todos los integrantes del Congreso de la Unión, que por nuestras modificaciones parece que los diputados no queremos ser enjuiciados, que ya rendiremos cuentas al pueblo de México por rechazar al ser incluidos en esta reforma, que no vamos a enmendarle la plana a los senadores, sino que ellos lo hacen con los diputados. Son escuetas las razones de la colegisladora, pero no son irrelevantes. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pugna por la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos de la Nación, incluyendo en primer término, por supuesto, los legisladores federales, diputados y senadores. Nosotros estamos y hemos venido estando recurrentemente a favor de la eliminación del fuero. Actualmente el artículo 111 constitucional dispone que diputados federales y senadores de la República puedan ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, federal o local, incluso imprudencial. Esta parte es importante. Ya podemos ser procesados por cualquier delito, para lo cual deben seguirse los pasos de la declaración de procedencia que establece el propio artículo 111. Pero la minuta del Senado estableció que en el artículo 108, que al igual que el presidente, los senadores y diputados sólo podrían ser juzgados por los delitos de corrupción electorales y aquellos que estuvieran contenidos en el artículo 19 constitucional. Es decir, ya no por cualquier delito, sino sólo por los delitos que estaban en el artículo 108, es decir, es una reducción a la eliminación del fuero. Además, en la parte final del artículo 108, se estableció que en todos los casos debía procederse conforme al artículo 111. Si actualmente el artículo 111 permite que un legislador sea desaforado por cualquier delito, ¿cómo nos ayudaría a establecer una lista de delitos específicos con alto impacto social y luego ordenar que se proceda exactamente igual que hoy para poder juzgarlo? Esto no tiene sentido, no ayuda en nada en listar delitos graves, por lo que un legislador puede ser desaforado si ya puede ser desaforado por cualquier delito. Y quiero señalar que en el tema, en Morena, hemos venido impulsando destacadamente y durante toda esta legislatura la eliminación del fuero, sobre todo en el caso del Presidente de la República. Ya ha sido el Partido Acción Nacional quien ha venido obstaculizando en la votación pasada que se haya dado de manera clara este tema. Ahora mismo hay una iniciativa, una iniciativa que se han negado a discutir. Tienen ustedes que entrarle al tema porque de su actitud se deriva que estemos puestos ahora en esta situación porque quienes se han opuesto reiteradamente al tema del fuero han sido ustedes. Morena ha venido con insistencia impulsando que se elimine totalmente el fuero de todos los servidores públicos y particularmente en el caso del Presidente de la República. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra de la minuta de vuelta al Senado y estaremos a favor de insistir de regresar el proyecto original que presentó el Presidente de la República. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Queremos agradecer y saludar.